Hoy les voy a contar cinco claves para que desde el ser ayudes a tu emprendimiento a crecer y aumentar las ventas. Hoy tenemos una invitación muy importante para los emprendedores de Veroamérica para que se focalicen en el ser antes que en el hacer y en el tener. Hoy vamos a hablar con el coach Quique Gárnica sobre el arte del ser. Un saludo para el coach Quique Gárnica y qué rico que está con nosotros aquí, sobre todo para que enfaticemos en la importancia de hablar y de pensar y de reflexionar sobre el arte del ser. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, en el tema del arte del ser, mira, nos hemos enfocado mucho en el tema de hacer cosas, de aprender cosas, como herramientas, administración, costos, finanzas, todo este tema. Y eso es importante, sí, pero cuando tú empiezas a trabajar el ser, las otras cosas, lo otro que necesitas en la empresa, empieza a funcionar mejor y a fluir mejor. Vamos a hablar sobre la importancia de ser atentos a esos niveles de energía y sobre todo cómo gestionarlos, Quique. Bueno Juan, ¿por qué es importante la energía? Es importante que cuando te levantas, la gente dice que con el pie izquierdo o el pie derecho, siempre te vas a levantar con energía. Usa la energía para que tu vida sea mejor, para que tus negocios sean mejor. Así que siempre que te levantes, agradece primero porque estás vivo. Eso es lo primero que yo hago en la mañana, levantarme. Por más cansado que esté decir, gracias, estoy vivo. Y el universo empieza a traerte energía. Bueno, ahí en ese tema de la energía, entró uno segundo que es muy importante, que es la gratitud como una fuente poderosa de energía, de buenas vibras, para mejorar mi ser y por ende mi emprendimiento. Claro Juan, además de la energía, es importante agradecer las cosas buenas y las cosas malas. Mira, las cosas malas pasan por algo. Normalmente dices, me choqué, alguien me robó, pero tú no sabes si llegas y agradeces y dices, gracias porque me quitaste esto de encima, gracias porque alguien te rompió el corazón, gracias porque se te fue un cliente que no es un buen cliente. También hay que agradecer ese tipo de cosas. El agradecimiento es importante porque cada vez que le agradeces al universo, el universo te trae más negocios, mejores clientes, mejores parejas y más dinero. Bueno Kike, entonces el primero es levantarme con energía, el segundo es la gratitud, que es agradecer y hay un tercero que tiene que ver con la visualización. ¿Cómo se hace ese? Bueno Juan, este es el más retante de todos, el más retante. ¿Por qué te digo que es el más retante? Porque en la visualización estás trabajando desde tu construcción mental y esa construcción mental tiene que ver con tu educación, lo que escuchaste, con lo que sentiste, con quién te relacionaste desde los cero hasta los siete años o hasta el momento en que decidiste emprender. Entonces la visualización muchas veces te va a decir, ¡ay! eso no está bien o si te sale algo mal y empiezas a ver malas imágenes. Pero cuando tú te paras, tienes buena energía, agradeces y dices, esto tiene que pasar, esto va a pasar de esta manera y fuera de eso lo declaras, lo declaras en voz alta y tienes un ademán físico, es decir, puedo levantar el puño, puedo tocar mi cabeza, puedo poner una canción para que esa visualización sea mucho más poderosa. Y el cerebro y el cuerpo la graben. Y ahora entonces, Kike, vamos con ese cuarto elemento absolutamente poderoso que se llama acción. Sí, Juan, en esta parte de la acción, aquí es donde se pone buena la cosa, como digo yo. Y entonces, mira, a veces puedes decirme, bueno Enrique, pues que yo me levanto con buena energía, ya visualicé, hasta medito y todo, duermo bien, como bien, pero no sé qué pasa que no llegan los resultados. Es porque no te has arriesgado a salir a la calle, a exponerte, como digo yo, a encarar tus miedos. Es vital que sales a la calle con un plan de acción. Es decir, siéntate y escribe, mi objetivo va a ser visitar 10 clientes. Ponte una meta económica ahí. Te voy a dar un truco que nosotros utilizamos y que lo enseñamos en nuestros procesos de coaching. Tenemos un muro totalmente negro y tenemos una cifra en dólares. ¿Por qué quiero que la pongas en dólares si vives en Colombia? En otras partes, por ejemplo, en México, en Perú, en Estados Unidos, ponle en dólares. Pero los que tenemos acá, vimos una cifra de 50 millones, 100 millones y decimos, eso es muy grande, colócalo en dólares. Coloca 5 mil dólares, 10 mil dólares y el cerebro dice, eso es muy poquito. Luego pongas ese objetivo, haz la acción. ¿Cuál es la acción? Visita, haz llamada, crea un diálogo para que te conectes con tu cliente y no te vengas sin un día sin vender. Bueno, Kiki, aquí viene una parte que es también fundamental, que es la que tiene que ver con la revisión, realimentación, estar mirando cómo voy avanzando en esas metas, en esos objetivos que me he fijado. ¿Qué tips hay ahí? Bueno, Juan, mira, como todas las empresas, tú necesitas revisar diariamente el número. Todos los días comes, todos los días te bañas, todos los días te levantas, es igual con tu empresa. Normalmente los emprendedores cometemos un error al iniciar un emprendimiento y es que revisamos, como los contadores con todo el cariño, revisamos el número el día 30. Recomendación, revisa tus actividades todos los días, revisa cómo vas con tu número, revisa tus ventas. No vendiste hoy, no importa, pero revisa, revisa qué hiciste bien, qué te faltó. Eso te va a ayudar a llegar más rápido a la meta y de manera constante y a generar un hábito de éxito. Kiki, ¿qué podría decir que puedo lograr si me cumplo al pie de la letra este ciclo que nos acabas de enseñar? Bueno, Juan, aquí es muy importante. Mira, te voy a decir esto. Si tú cumples este ciclo, si haces la rutina diaria, no te preocupes, paso a paso vas llegando a la meta. Si tú haces la tarea, como decimos nosotros, le decimos a los chicos que hacen procesos de coaching con nosotros, haz la tarea, vas a llegar al resultado. Te voy a hablar de, digamos, sin nombrar a mis emprendedores y mis clientes, hemos tenido empresas que han pasado a vender 3 millones de pesos, a vender en menos de 3 meses 8 o 10 millones de pesos. Hace poquito cerramos con una muy grande empresa en Colombia y pasamos las metas de venta, llegamos a 135% del presupuesto y solamente trabajando los tips que te estoy dando. Si tú eres emprendedor de América Latina, confía en tu interior, él te va a llevar a la meta, él te va a ayudar a poner el número que tú quieres, ponlo en el tablero y vas a llegar ahí. Te lo garantizo. Nosotros, mira, te voy a contar una cosita, Juan. Hace poco pusimos nuestro número de 5,800 dólares en nuestro tablero. Un día esto te lo comparto. Te lo voy a mandar. Y el mes pasado cerramos en 9,800 dólares. Esos son resultados. Teníamos muchas personas en contra, pero Milena y yo, que es mi pareja, que es mi socia también, y mi futura esposa también es coach, teníamos claro la meta, agradecer, llevar ese plan de acción y verás que ese número se te va a dar. Quique, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema tan interesante para los emprendedores de Iberoamérica. Don Juan, a vos por siempre invitarme a tu programa, me encanta venir acá, me encanta darles estas cosas que nos han funcionado a nosotros para todos los emprendedores de América Latina. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!